Con nosotros está el abogado y exfiscal de Nueva York, Abel Arcia, quien le ha dado seguimiento, por supuesto, a este caso. También ha estado muy pendiente y ha analizado esos documentos judiciales. Finalmente, ya este viernes se dará la lectura de esta sentencia de los hermanos Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares. Importante destacar la Fiscalía, que mantiene su posición. En la investigación, ellos incluso han surgido otros aspectos, elementos dentro de la investigación. Ellos reiteran que no ha habido una falta de cooperación por parte de los hermanos Martinelli. Incluso se ha hablado de otros montos de dinero que se mantienen escondidos. Y la defensa, que alega, por supuesto, la cooperación y los aportes que han dado los hermanos. ¿Qué análisis hay? Buenas tardes. Sí, lo que estamos viendo es que la defensa está tratando de pedir que les den tiempo servido a los dos hermanos, a los hermanos Luis Enrique Martinelli Linares y el hermano Ricardo Martinelli Linares. Por otro lado, la Fiscalía le está presentando al juez una presentación completamente distinta. La Fiscalía alega que los hermanos jamás cooperaron de buena fe. Que sí cooperaron, pero que era una farsa, dice la Fiscalía. Que mientras que estaban cooperando con la Fiscalía, supuestamente, por otro lado, estaban planeando la salida de Estados Unidos hacia Panamá con la cooperación de un ministro de salud que les estaba permitiendo volar de Guatemala a Panamá. Y que ellos hicieron todos esos arreglos, inclusive la obtención de supuestos ser miembros de una organización centroamericana para la CEN, que dice el gobierno norteamericano que ellos no lo obtuvieron correctamente y que no era verdadera la membresía. Y en medio de ese diálogo que mantenían aquel momento los hermanos Martinelli con las autoridades en Estados Unidos salieron precisamente del país repentinamente. Exactamente. En violación, dice el gobierno, de las reglas de las fronteras de Estados Unidos. Esa es la posición de la Fiscalía. La Fiscalía pide que sean de 9 a 11 años, 3 meses. Él, los abogados defensores, obviamente, haciendo su trabajo, como todo abogado debe ser, están pidiendo tiempo servido. Pero, ojo, hay una tercera posición. No la posición de los abogados y la Fiscalía solamente es la que cuenta. Hay una tercera posición, que es el reporte que ha entregado la oficina de probatoria al juez. Ese reporte tiene una cifra distinta. Ellos hacen un cálculo distinto. Mientras que los abogados defensores hablan de tiempo servido y la Fiscalía habla de 9 años a 11 años, 3 meses, el Departamento de Probatoria, en su reporte, le dice al juez que los puntos están mal calculados y que debería ser 15 años. Importante este elemento, y se lo pregunto, porque luego de lo que ya hemos desarrollado y ya conociendo la posición de la Fiscalía, han surgido también otros elementos. Y uno de ellos es que la Fiscalía, en uno de sus últimos documentos, mencionaba otro monto de dinero, aparte de los 28 millones de dólares. También no se ha podido saber quién es esa persona cercana o pariente cercano del gobierno 2009-2015, que los hermanos mencionaban incluso cuando ya se declararon culpables. Son elementos que quizás no están como muy a favor de los hermanos Martínez. Bueno, yo quiero aclarar. Ninguna de estas identidades son secretas para el gobierno. El gobierno de Estados Unidos tiene claramente quiénes fueron las personas. El gobierno de Estados Unidos sabe exactamente quién es el familiar inmediato que fue electo en ese periodo de tiempo, y los hermanos Martínez y Linares han dicho, y el gobierno americano tiene las pruebas, de que supuestamente los bancos suizos comenzaron a molestar a los hermanos Martínez y Linares porque les estaban exigiendo la procedencia, pruebas de la procedencia de esos 28 millones de dólares. Los papeles del gobierno dicen que luego de eso, bajo la dirección del familiar inmediato, reemplazaron a los intermediarios que eran los dos hermanos Martínez y Linares, y los cambiaron por otros intermediarios en otras cuentas donde no eran cuentas con dólares, sino con euros. Siguiendo la práctica del gobierno norteamericano, no se pone el nombre, pero el gobierno sabe quién era el familiar inmediato, sabe quiénes fueron los otros intermediarios, porque ellos saben hasta la cantidad. En el papel dice que fueron, aparte de los 28 millones, 30 millones de dólares más que se les estaba dando al familiar inmediato, y que esta vez esos 30 millones se hizo en otros bancos con otros intermediarios. Si ustedes se preguntan por qué no dan los nombres, es porque hay una política de no dar nombres hasta que no los cojan. Y estos dos últimos elementos o este monto de dinero que usted menciona fue casualmente uno de los elementos que pudimos conocer ya en estos últimos meses luego de que ellos se declararan culpables. Claro, mira, lo que ocurre es que hay muchas cosas que el gobierno sabe, pero no las divulga. O sea que hay bastantes, por ejemplo, ellos mencionan aquí curiosamente que muchas otras personas de varios partidos políticos también recibieron coimas de Odebrecht. Tengan en cuenta que esta investigación donde los hermanos Martinelli y Linares se encontraron mezclados viene de Odebrecht. Cuando Odebrecht se declara culpable y entrega todos los papeles, todos los discos duros, todas las cuentas, todas sus notas, porque ellos tenían un departamento específico para pagar coimas en varios países y eran muy minuciosos. Ellos guardaban todas las pruebas de todos los correos que le enviaban y por eso es que los hermanos Martinelli y Linares se encuentran en tan grave situación que tuvieron que declararse culpables. No tenían otra opción. Mencionamos ya los elementos en los que se basa la fiscalía. Ahora hablar un poco o ampliar lo que menciona la defensa. Ellos reiteran del tema de la cooperación. Ellos también mencionan, incluso hacen como una comparación, ahora que usted detalla sobre toda la historia y todo lo que ha sido el caso Odebrecht, las personas que ya sabemos han sido condenadas directivos de esta constructora y subsidiarias incluso. Ellos detallan y comparan esa posible sentencia con otras personas. Sin embargo, los elementos no son los mismos. Claro, sí. Ellos inteligentemente hacen ver algo que ya ocurrió. Bastantes personas ya fueron sentenciadas por la misma corte y recibieron veintitantos meses. Ellos le están pidiendo al juez, fíjese, ya ustedes aquí sentenciaron a otros personajes que tuvieron que ver con este quebrantamiento a la ley por pagos de coimas y recibir coimas en contra de los intereses de los diversos países. Hasta creo que el gobernador de Táchira, Venezuela, se declaró culpable. Varios personajes se han declarado culpables de haber recibido coimas, directores de varias empresas gubernamentales en otros países. Sin embargo, hay algunas diferencias. Ninguno de esos personajes que se declararon culpables y que ya recibieron veintitantos meses, ninguno de ellos ya estaba en un proceso de negociación y se escapó. Ninguno de ellos es acusado de tener una cercanía a un oficial de la capacidad y el nivel que los norteamericanos están diciendo en esta acusación. Y ninguno de ellos aquí dicen que participaron por cinco a seis años de forma sistemática y de forma constante en este proceso para hacer más corrupción. Es decir, la actuación de esas otras personas no fue similar a los hermanos Martinelli y Linares, tampoco los montos de dinero. Exactamente. Algunos de ellos, los montos eran más elevados. Sin embargo, algunas de las diferencias que el gobierno nota aquí es que esto fue sistemático y para provecho propio. O sea, ellos alegan de que a pesar de que el dinero era para el familiar, que los dos hermanos se beneficiaron directamente utilizando el dinero, mientras que muchas de las otras personas no llegaron a utilizar el dinero. O aquellos que se declararon culpables, que eran miembros de Odebrecht y de otras compañías, ellos realmente, el gobierno dice que lo hicieron para enriquecer a la compañía Odebrecht o a la compañía para la que trabajaban, para la subsidiaria, que no lo hicieron para enriquecerse ellos mismos. A diferencia del caso acá de los hermanos Martinelli y Linares, que de hecho eso lo destaca muchísimo la fiscalía, cuando detallan los documentos, incluso propiedades, bienes a favor de ellos. Claro, recientemente, creo que el día de ayer, los abogados de los hermanos Martinelli y Linares han tratado de contrarrestar ese argumento diciendo que, un momento, esos millones de dólares que ustedes dicen que nosotros cogimos para nosotros, no eran para nosotros, era para ese familiar inmediato. En este caso los 30 millones. Y los 9.5 millones de la compañía telefónica, ellos están diciendo, eso no era para nosotros, eso era para el familiar. O sea, ellos están tratando de decir que ellos no se estaban beneficiando en sus bolsillos tanto como el gobierno norteamericano dice. Ahora, ¿qué pudiera suceder mañana? ¿Cuál pudiera ser los posibles escenarios? ¿Cómo es el proceso también? Porque sabemos que la sentencia, la lectura será a las 4 de la tarde, hora de acá de Nueva York, Estados Unidos, 3 de la tarde, hora de Panamá. ¿Cómo es el mismo proceso y qué se espera de ambas partes? Mira, hay muchas expectativas. Yo creo que el país, la República de Panamá, está pendiente a lo que está pasando. Y muchos personajes que han estado en los gobiernos de Panamá en los últimos años están pendientes a ver qué pasa mañana. Y en otros países también, porque la corrupción de que se discute aquí no es solo en Panamá, hay otros países, otros personajes también. Bien, ¿qué puede pasar? Recordemos, la Fiscalía está pidiendo de 9 a 11 años, 3 meses. Los abogados defensores están pidiendo tiempo servido, 20 y tantos meses. El reporte del Departamento de Probatoria es distinto, está pidiendo 15 años. El juez es el único que sabe y quizás todavía no ha tomado la decisión de cuánto tiempo les va a dar. El juez tomará este proceso. El juez va a leerles a ellos los motivos por los cuales él tiene derecho a sentenciarlos. Va a destacar las cosas que ha considerado. Él va a comentar que ha leído las cartas y los exhibits, las pruebas que ha presentado el abogado defensor. Como sabemos, ahí ha presentado muchos argumentos, cartas de recomendación. Una que se destaca, que me parece que fue un grave error, fue la carta de Mayim Correa. Porque el gobierno los está atacando, diciendo que ellos tienen muchas conexiones políticas, que tienen mucho poder, y ellos someten una carta de un personaje de alto relieve político, demostrándole al juez que lo que el gobierno está diciendo es cierto. ¿Pudiera dificultar quizás el escenario de los hermanos Martínez Linares? Claro, mala decisión, mala decisión. Porque el argumento es, señor juez, no les tenga compasión. Estas personas gozan de la máxima protección, gozan de tener todo el apoyo del engranaje. Todas las personas que están bien conectadas los ayudan. Eso es lo que el gobierno les está diciendo. Los abogados les convendría haber dicho, no, no es así. Estos muchachos han sido abandonados. Estos muchachos no tienen ningún tipo de protección. Estos muchachos han sido víctimas. Pero al poner esas pruebas... Dificulta quizás el escenario. Y de hecho, la Fiscalía en sus documentos judiciales siempre se basa en estos cuatro puntos y uno de ellos siempre está... El tema de esas conexiones quizás que tienen ellos como hijos del expresidente, obviamente. Claro. Y políticos. Ellos le están diciendo al juez, estos no son Pedro del Parque y Juancito de la licorería. Estos son dos personajes de alto relieve que han contado con todas las oportunidades, que han tenido las máximas educaciones, que han tenido las mejores posibilidades en la vida, que han contado con las ventanas, puertas abiertas por todos lados. Ese es el argumento que el gobierno le está presentando al juez. Vamos a ver qué decisión toma el juez mañana. Importante saber, ya usted nos explicó los elementos que pudiera estar tomando el juez, pero ¿qué pudiera cambiar o cabe en este momento de aquí a mañana viernes si alguno de los dos muestra algún otro tipo de cooperación? ¿Estás revelando algún tipo de nombre o aportando algún otro tipo de bienes? ¿Cabe en este proceso? No, no, realmente no. O sea... ¿Se hace algún tipo de... mañana el juez, cuando desde la última palabra ellos, ¿cabe algún tipo de cambio en la decisión? No, ya no. Ya es demasiado tarde. Ya el partido se acabó, ya se jugó la novena entrada, ya no. A su consideración en todo este proceso que hemos analizado, quizás cuál ha sido el elemento que complicó el escenario de ellos, el hecho de estar en medio de la negociación y salir de Estados Unidos, o los elementos que se encontraron después que supimos ya hace un par de meses. Mira, es difícil analizar por qué ellos tomaron esa decisión de huir. Los papeles de la fiscalía dicen que el gobierno americano les estaba dando una carta de cooperación. O sea que ellos en realidad, si se hubiesen quedado, hubieran podido recibir de repente 20 meses, 24 meses, que se hubieran pagado rápidamente, hubieran podido regresar con sus familias. ¿Se les pudiera reconocer lo que ya cumplieron en Guatemala? Sí se les podría reconocer. El gobierno está causándoles dificultad. El gobierno le está diciendo al juez que cuando ellos estaban en Guatemala no estaban presos. El gobierno le está diciendo al juez que cuando estaban en Guatemala estaban en un apartamento de lujo. Tanto así que dice el gobierno en los papeles que ellos mandaron a buscar a un diseñador para que les amueblara y les diseñara el apartamento donde se estaban quedando en Guatemala, donde supuestamente estaban presos. O sea que realmente el cuadro que el gobierno está pintando, si el juez lo acepta, es de personas que han tenido todos los privilegios y hasta engreimientos. Y eso no les conviene a ellos. Y nosotros por supuesto estaremos pendientes y a la expectativa de esa lectura de sentencia gracias al abogado y exfiscal de Nueva York, Abel Arcia, quien nos ha ampliado, también puesto o explicado un poco de cómo pudiera ser este proceso que ya han llevado los hermanos Martinelli y Linares y cómo pudiera ser también esa lectura de sentencia. Ya el último paso o la parte final de este proceso que han enfrentado los dos hijos del expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal. Reiteramos, la hora, la lectura de la sentencia que será en la Corte Federal del Este, acá en Brooklyn, Nueva York. Se espera que sea a las 4 de la tarde, hora de Estados Unidos, 3 de la tarde, hora de Panamá. Por supuesto, Telemetro reporta desde muy temprano en todas sus ediciones. Estaremos brindando los detalles y toda la expectativa sobre este proceso que enfrentan los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. Desde Nueva York, regreso hasta Panamá.